Con el fin de seguir rescatando las tradiciones, la Autoridad Municipal de Santa María Tzompa anunció para este 28 y 29 de julio diversas actividades artísticas y culturales en el marco de su Gelaguetza 2018. Empieza la Gelaguetza, están cordialmente invitados todos los medios y principalmente los que nos visitan de otros estados, de otro país. Isaura Antonio Enríquez, presidente municipal, señaló que el día 28 de julio a las 10 horas se inaugurará una cancha de básquetbol con un cuadrangular donde participarán los niños triquis. Posteriormente a las 19.30 horas se realizará una caminata que partirá del Espacio Cultural San José hacia la Agencia San José Hidalgo en esta misma comunidad. Además, en punto de las 8 horas saldrá una calenda que anunciará la Gelaguetza partiendo de la parroquia del pueblo. Finalmente, el día 29 de julio se realizará esta famosa tradicional Gelaguetza en la cancha municipal en punto de las 4 de la tarde, donde se espera recibir entre 3.000 y 5.000 visitantes. El IDIR confirmó la visita de las delegaciones de los Valles Centrales, Itmo de Tehuantepec, Tuxtepec y Guajuapan de León, quienes participarán en esta tradicional Gelaguetza. Va a venir lo de Guajuapan de León, va a venir también los de aquí del Istmo, también ellos van a participar dentro de nuestra Gelaguetza y principalmente un grupo folclórico que tenemos aquí en Azompa. Aquí también se dedican a... hay un grupo de danza de la pluma que es originario también de Azompa. En esta segunda edición se podrán admirar ocho bailes tradicionales, donde no podría faltar el jarabe del valle, las chinas oaxaqueñas, danza de la pluma y flor de piña, con la participación de dos delegaciones, una de Guajuapan de León y otra del Istmo de Tehuantepec. El objetivo de este evento, dijo, es fomentar la cultura en el municipio y dar a conocer el trabajo de los artesanos de Santa María Azompa. Además, exhortó a los visitantes, podrán disfrutar además de estos bailes, una extensa gama de artesanía de barro, así como también podrán visitar la zona arqueológica. Nosotros totalmente ahorita, tengo 50 elementos policíacos en donde la seguridad va a estar al 100%, ¿no? Entonces, sí, los visitantes que se sientan a gustos, totalmente la seguridad va a estar al 100%. Y la gastronomía también vamos a implementar. Tenemos un mercado nuevo que acabo de inaugurar, en donde hay gente que se dedica a lo tradicional, que es el mole, el coloradito y las empanadas. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.